Estuche organizador para pastilleros, 14 compartimentos, 7 ranuras diarias AMPM, 2 veces al día, dosis semanal, soporte para medicamentos. Plástico. Importado. Diseño excepcional. El organizador de pastilleros tiene un diseño contorneado para una fácil extracción de pastillas. Incluye 14 compartimentos grandes y te permite almacenar medicamentos a granel. La caja viene en colores brillantes y atractivos. Flexible. Nuestro organizador de pastillas se puede utilizar como un planificador de medicamentos de 14 días o 7 días. Con esto no tienes que preocuparte por rastrear tu consumo. Práctico. Este recordatorio semanal de píldoras viene con tapas a presión que indican el día de la semana con letras. Sus tapas son translúcidas, por lo que sabrás si has tomado tu medicamento sin abrir la tapa. Planificador. El organizador te permite planificar tus medicamentos de 7 días tanto para la mañana, AM, como para la noche, PM. Te ayuda a asegurarte de que no te has perdido ninguna dosis. Resistente. Nuestro pastillero está hecho de plástico resistente y duradero, garantizado para durar toda una vida. Además, es ligero y pequeño, y por lo tanto es fácil de transportar. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Muy útil y práctico. Es un producto muy práctico para que una sola vez a la semana distribuir las dosis matutina y nocturna. Tiene un buen tamaño para varias pastillas y cada compartimiento sella perfectamente por si llegara a caer accidentalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!